Hablamos ahora sobre novedades en maquinaria agrícola desde la Expo Agro 2016 y en este caso un segundo informe que tiene que ver con novedades en el rubro sembradoras desde el stand de Agrometal. ¿Qué características tiene este equipo que están presentando? Bien, la sembradora que estamos presentando es el modelo ADX que viene a completar la nueva gama de sembradoras que presentó ya el año pasado Agrometal. Esta versión ADX es la versión de granos finos en el cual tenemos dos ramas. Una a 19 centímetros y otra a 21 centímetros. Siempre en el ancho de 9 metros de ancho de labor. Con un diseño totalmente llamativo. Por lo menos en el mercado argentino no se ve una maquinaria de este tipo. Sí, después de muchos años de estudio del equipo de desarrollo de Agrometal y toda la empresa en conjunto, se ha logrado tener una sembradora muy pero muy práctica a la hora de transportarla, pasar de un lote a otro, o sea pasar de trabajo a transporte o viceversa, sin perder las bondades que siempre tuvo Agrometal respecto a la calidad de siembra. Se le ha incorporado un sistema de ruedas duales con balancín, que eso le permite a la máquina un muy buen copiado del terreno y a su vez una muy buena sustentación, menor compactación. Como vos sabés, en zona núcleo, lo que es el sur de provincia de Córdoba, Santa Fe, el exceso hídrico ha hecho que muchos lotes de muy buena calidad se estén perdiendo porque no se pueden trabajar correctamente. Bueno, esta máquina viene un poco también a mejorar esa situación de sustentación en el momento de la siembra. Además también, bueno, siguen presentando la línea tradicional de Agrometal. Sí, ahí estamos también presentando una máquina que es bastante reciente, es el modelo TX Pivot y la línea de grano fino MX2 que venimos manteniendo con muy buena aceptación al mercado de hace unos años. Bueno, el servicio técnico es algo que los productores destacaban de Agrometal. ¿Cómo lo están manejando por el momento? Bueno, casualmente soy la persona encargada de lo que es servicio técnico. Agrometal posee un departamento exclusivo de atención al cliente, donde, bueno, nosotros a través de nuestro concesionario brindamos la asistencia técnica y de parte de Agrometal tenemos nuestros técnicos para dar el apoyo al concesionario y por supuesto al cliente que requiera por algún caso específico. ¿El productor cómo debe hacer para poder verla esta máquina? ¿Debe dirigirse a los concesionarios? ¿Puede hacerlo en fábrica? Sí, bueno, la presentación fue en este momento en Expo Agro 2016 y luego se van a realizar demostraciones a campo durante todo el año en todas las zonas que consideramos necesarias para que la puedan apreciar mejor funcionando a campo. Gracias.